Que vuelva Lionel, pa' que arregle esto Solo la capacidad puede generar progreso Porque Denver, Denver, aquí nadie aguanta esto Porque Denver, Denver, aquí nadie aguanta esto El pueblo pide a Lionel que sí sabe gobernar El pueblo pide a Lionel que sí sabe gobernar Porque esta gente que están, de eso sí no saben nada Porque esta gente que están, de eso sí no saben nada Y un cambio que nos vendieron, ese sí que salió caro Parabin, aceite, el pan, arroz, los víveres, los huevos, la habituela La carne, la leche, azúcar, café, calado, cemento, los flores, madera, gasolina Un cambio que nos vendieron, ese sí que salió caro Que vuelva Lionel, pa' que arregle esto Que vuelva Lionel, pa' que vuelva el progreso Que vuelva Lionel, pa' que arregle esto Que vuelva Lionel, pa' que vuelva el progreso Con decirte, que el agua, la luz, y todos los consumos básicos Los pusieron ya, inalcanzable Santísimo Y tiene tanto talento Lionel, salve a Lionel Fuerza de crecimiento El pueblo pide a Lionel, que sí sabe gobernar El pueblo pide a Lionel, que sí sabe gobernar Porque esta gente que están, de eso sí no saben nada Porque esta gente que están, de eso sí no saben nada Y un cambio que nos vendieron, ese sí que salió caro Parabin, caro Aceite, caro El pan, caro Arroz, muy caro Chocolate, caro Los huevos, caro La bichuela, caro La carne, caro La leche, caro Azúcar, caro Café, caro Acalao, muy caro Cemento, caro Los bloques, caro Capropano, caro Pasaje, caro Un cambio que nos vendieron, ese sí que salió caro Y supiste, que a la seguridad ciudadana El cambio le cambió el nombre Por el desastre ciudadano Santísimo Y tiene aguanto esto Lionel Sálvalo Que vuelva Lionel, pa' que arregle esto Que vuelva Lionel, pa' que vuelva el progreso Que vuelva Lionel, pa' que arregle esto Que vuelva Lionel, pa' que vuelva el progreso Fuerza de crecimiento Lionel Fernández, presidente ¡Vente! 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 ¡Vente!